Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, Sergio, súper bien, con todo el estilo, como siempre. Y tenemos un invitado muy especial, Andy Vázquez, guitarrista y productor musical. Bienvenido. Andy, con Andy queríamos hablar de un tema recurrente por estos días, de que tiene que ver con la producción. Se está produciendo mucha música también en Medellín, ¿no? ¿Por qué será? Sí, buenas. Bueno, ahorita me encuentro trabajando para la firma Worldwide. Ahí estamos con un ecosistema de artistas muy variados en diferentes géneros. Y digamos que estoy de parte, haciendo parte de toda la producción musical, toda la parte de arreglos, composición. Entonces, ahí estoy trabajando con todos los artistas emergentes que están saliendo de allá. Sabemos que tú eres productor y que manejas a muchos artistas importantes de la ciudad. ¿En qué momento decidiste complementar la producción musical con todo esto de ser guitarrista? En el momento que yo sentí la necesidad de aportar ideas y engrandecerlas, ¿sí? Y generar una conexión directa con esos gustos y esas propuestas originales que traían cada uno de los artistas. Por ejemplo, ¿qué artistas? Si hablamos sobre artistas, unos artistas que démosle algunos tips a la gente con los que ha trabajado, de qué hacer, porque es una carrera que tiene todo el mundo. Todo el mundo quiere ser cantante, ¿no? Bueno, es una gran cantidad. Si empezamos con los de Yo Me Llamo, tuve la oportunidad de trabajar con Romeo Santos Yo Me Llamo, Juanes Yo Me Llamo, ya un poquito más originales como Raycon. Estuve con Latin Brothers, con Fruco, estuve con Nacho Acero y de ahí siga la cuenta. Entonces, he tenido la experiencia de compartir, aparte de muchos géneros diferentes, con grandes artistas que me han nutrido la carrera. Sabemos que la guitarra es un instrumento muy tradicional en nuestro país. Háblanos un poquito sobre cómo nace esta pasión. Uy, es una pasión que a los ocho años me coge y es como cuando un pelado coge un play. No lo quiero volver a soltar. Y digamos que navegué por todas las vertientes de la guitarra. Entonces, ahí conocí el cuatro, el tres, el triple, la guitarra, la bandola, el ukelele. Y es una pasión. Yo pienso que es una conexión conmigo, es una extensión de mi cuerpo. No es un instrumento aparte, sino que es una extensión. ¿Qué elementos debe tener un artista para que no pierda el tiempo? Como digamos, así que diga, bueno, si usted tiene esto, hágale, si no tiene esto, no le haga. Creo en el ángel, creo en la estrella, pero creo más en la conexión que cada persona genera antes, durante y después de cada show. Eso es muy importante para generar una comunicación directa con un público original. Y pues hay tres palabras con las que se puede lograr, no solamente en la música, sino en todas las carreras o en todos los objetivos que tengas como persona. Y es tiempo, paciencia y disciplina. Eso es como la clave. Si te ponen a escoger, si te dicen ser guitarrista o ser productor musical, ¿tú qué escogerías y por qué? No, una cosa ligada de la otra. La guitarra es una parte de la preproducción, donde genero unas ideas, me siento con los artistas, los escucho, sin abandonar la esencia de ellos, me logro conectar a través de la guitarra y ya llevamos eso a un proceso de producción, que es donde ya nos metemos al estudio, plasmamos todo lo que creamos antes, se consolidan las ideas y luego vamos a un proceso de postproducción que ya es mezcla y máster, ya obviamente con grandes colegas. Cuando se mezcla, digamos que tan artificial termina siendo la voz de un artista, porque uno dice, bueno, estos son puros frutusos, esta no es su voz, ahora se pueden hacer muchas cosas, ¿no? En producción, en postproducción también. Sí, a ver, yo tengo algo contra eso y es que si no hay necesidad de poner al artista en un método laboratorio, pues no lo hagas. Cada artista viene con su esencia, con su sello vocal y en ese momento es donde la capacidad de cada productor musical tiene que estar muy equilibrada para conservarla, no abandonarla. Y pues sí, hay artistas de laboratorio que se hacen en esto y todo eso, pero yo como productor no le niego nunca la posibilidad a un artista que se siente conmigo a generar algo orgánico, más que digital. Andy, muchas gracias por compartirnos tu pasión, por acompañarnos el día de hoy. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!